METO CONTEXTO La civilización es algo vulnerable Un capricho de las circunstancias En cualquier momento No se conectaba la consola Jarrán Una ciudad entera borrada del mapa Los que se quedaron No tuvieron ninguna posibilidad Las mejores mentes del mundo se unieron No se conectaron contra el virus En el final, la humanidad se encuestó la vaca Pero la gente se interesa ¡Aァ! Cutla No jodí No jodí No, aborto No jodí Te paro No jodí Pero al final el punto... Si hay juegos instalándose. En algún lugar del mapa, una ciudad sigue en pie. Una ciudad aislada del mundo exterior. Una ciudad con sus propias reglas. Ahora es el último bastión de la humanidad. Una oportunidad para que aprendamos de la historia. Y para que por una vez elijamos bien. Porque cada elección que hagas aquí... Cambiará el futuro... De forma irreversible. Ahora me he dejado omitirlo, pero me da igual. Ya que estoy... A ver... A mi en lo personal... Por lo que llevamos... Ahora... Tiene más cohesión. Tiene más sentido. Porque en el uno va saltando... En el uno va saltando de... Todo el rato, ¿sabes? En el uno literalmente es un... Buah, esta gente son unos terroristas... Para luego decir, guau, es que esta gente a lo mejor no es tan mala, para luego decir, coño, es verdad, son terroristas, para luego decir, no, pero es que a lo mejor no sé qué, no sé cuánto, y termina saltando en 80.000 millones de cosas que dices, son malos, son abiertamente malos, no me intentes vender la moto, ¿sabes? No me intentes vender la moto de, es que a lo mejor no son tan malos, son los malos, y al final de la historia es como, no, tú eres el malo, y es en plan, es que me, me llevas preparando para este plot twist desde el principio del juego. Chávez, me llevas preparando desde el principio. ¿Puedo decir una cosa? Creo que es la primera vez que en un videojuego, al menos por ahora, me estoy poniendo a favor de los que claramente el juego quiere que les tengas cierto rencor. Es que los supervivientes son un grupo de... Eh, ¿tú quién coño eres? Tranquilo, jefe, no es un pati. ¿Cómo lo sabes? Están todo el rato danzando por aquí. Es ese forastero, el peregrino. ¿Qué? ¿Es de fuera de los muros? No me jodas. No sé qué te trae por aquí, pero ándate con cuidado. Y no te acerques a los pacificadores. No son amigos de nadie. Son amigos míos. Esta vez con un biomarcador. Cal me pidió que te llevara a conocerle si aparecías por aquí. Es un avance después de querer colgarme. Eso tiene sentido, puesto que en una Play 4 el disco duro era una puta mierda. Que resultó ser un coloso con pies de barro. No podemos conocer los mismos errores. No quería, tenía que hacerlo. Eras una amenaza para todo el mundo. Cómo no. O sea, los discos duros de... ...de la Play 4 son asquerosos. No habrá reconstrucción. A ver, es que tú te fuiste a las 11. Un peregrino en el bazar. Y yo termino a las 12. Sí, sigo vivo. A pesar de tus intentos. Está claro que me guardas rencor. Pero si estuvieras en mi lugar, lo entenderías. Somos responsables de la seguridad de nuestra comunidad. Y tratamos esto seriamente. Por eso hicimos lo que hicimos. Por ejemplo. Este pavo me coge muy mal. Dime. ¿Cómo están las cosas en el mundo exterior estos días? Dice todo el rato. No, güey. Pero es que... Cero política. Cero policía. Cero militares. Eh... El mundo debe ser libre. Cero religiones. Pero sin embargo, se pasa el día entero así. Dime, hermano. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas de esta nuestra historia? Es en plan... Tío, si me vienes de monje. Me vienes de puto monje. Te vas a decir... Muertas las religiones. Por cierto, rézame a mí. Cómemela, polla. Mal. Y empeorando. Los asentamientos están reduciendo su tamaño y cada vez hay menos. Me temo que pronto no habrá a dónde ir. No me sorprende, hijo. La humanidad debe tocar fondo para resurgir de nuevo. Y por eso estamos aquí. ¿Más noticias? La verdad es que no. Pero cuéntame más sobre tu gente. Nos llaman gente del bazar. Sencillamente porque vivimos aquí. Pero quienes somos realmente es un grupo de gente libre. Libres de mentiras. Libres del dinero. De religión. Guerras. Política. Y la negra sombra que ha cubierto la tierra. Suena muy bien. Demasiado bien para ser cierto, la verdad. Oh, no faltan los problemas. Ahora es cuando lo va a decir, de hecho. Pero con valor y paciencia. Algún día crearemos un paraíso. Casi parece que agradezcas el colapso de la civilización. Ahora, ahora lo digo. Fue tan trágico como inevitable. El consumismo y la fe en el todopoderoso dólar condujeron a la catástrofe. Así que nos esforzamos para evitar que se cometa de nuevo el mismo error. Sería un crimen. Queremos crear un nuevo orden basado en los vínculos sociales, en la familia y la comunidad. Una sociedad en la que la gente se apoye y acate la justicia. Sin que la policía, el ejército o cualquier otra falsa autoridad dispare a quienes deben proteger. Aquí hay sitio para cualquiera. Pero volvamos a tus historias. ¿Todo lo que quieres de mi escotilleo, Cal? No. Pero vienes de fuera. Y estás paseándote entre mi rebaño. Así que... ¿Qué está pasando desde mi rebaño? No necesito saber si eres una oveja o un lobo. ¿Qué eres? No es que me apasione esta metáfora. Ah, sí. Ya veo. Los peregrinos no son gente de metáforas o poesía. Son más de actuar. Sí, hablando de actuar. Estoy buscando a Sophie. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Si se puede saber. Tengo que preguntarle sobre la muerte de Lucas. Ah. ¿Y por qué se preocupa un peregrino de los asuntos de los pacificadores? ¿Qué sacas de ello? Digamos que la muerte de una persona debería preocupar a otra persona. ¿No es eso lo que nos diferencia de los infectados? Supongo que tienes razón. La muerte de Lucas también es nuestro problema. Sobre todo porque somos los principales sospechosos. Nunca he ocultado mi opinión sobre los pacificadores. El antiguo mundo cayó por gente como ellos. Fascistas, egoístas, sedientos de poder. Construir la nueva realidad siguiendo los antiguos valores no sería inteligente. Por supuesto, según los pacificadores, decir estas cosas me hace a mí y a todos los nuestros asesinos en potencia. Así que cuanto antes se encuentre al asesino de Lucas, mejor para nosotros. Ve por allí. Verás a un hombre gigantesco. Es German, su guardaespaldas. Sophie no andará lejos. Pero que quede claro. Dudo mucho que sepa algo al respecto. Sophie es una luchadora, no una asesina. Gracias por el aviso. Nos vemos, Cal. ¿Cómo estás? No me puedes venir de muerta a la región, muerta a no sé qué, muerta a no sé cuál. Y acto seguido de decir... Estar hablando de tu gente como rebaño... Eh... No, ya no tienes un primo ahí. Buenas. ¿Qué pasa? Aiden, eres ese peregrino que llegó a la ciudad hace poco. Desde luego, estás bien informada. No tengo otra opción. Estoy a cargo de la seguridad aquí. Además, ayer hiciste una buena entrada. Estoy buscando trabajo. ¿Sabes de alguno? ¿Buscando trabajo? Solo trabajo con gente de confianza. Has venido de fuera. Querían colgarte. Nadie dice nada bueno de ti, peregrino. ¿Quieres que confíe en ti? Habla con la gente del bazar. Ve si puedes ganar su confianza. Si es así, entonces quizás me hagas cambiar de opinión. Ok. ¡Fuck! Todavía no puedo. Vale. Soy Demian. Aiden. Eres nuevo por aquí, ¿verdad? ¿Acaso importa? Conozco a toda la gente que hay en este vertedero, pero a ti no te conozco. Eso será porque acabo de llegar a la ciudad. ¿En serio? ¡Guau! Tiene mérito. Tengo entendido que fuera de los muros es... un infierno. ¿Y eso qué tiene que ver con el trabajo? Nada, amigo. Solo te estoy tanteando. Y me gusta lo que he tanteado por el momento. Sobre el trabajo, lo primero y más importante es que requiere cierta discreción por tu parte. Como siempre. Te encargarás de asuntos para mis socios. Y esos asuntos son suyos. Y solo suyos. Ve a ver a mis socios al oeste de Quarrient. Ellos te darán más detalles. Entendido. Iré a hablar con ellos. No los hagas esperar. Cinco años de aprendizaje, pal. Toma. No sé cómo agradecértelo. Una cosa más. ¿Me puedes ayudar a preparar mi demostración? Mi instalación está justo fuera de la entrada principal. Enciéndela, por favor. Voy a por Alberto. Ya verás cuando lo vea. Quedamos al lado del redil de las cabras, cerca del muro. Vale. Hoy no pienso salir del vacío. Pienso suerte de la entrada. Es mal, pero... Se te ve nervioso. Mira, Urban, tu amigo el entrometido ha vuelto. ¿Ya tienes trabajo? No ha habido suerte. No es cuestión de suerte, chaval, sino de personalidad. ¿Como la tuya? Qué huevos. Bien, vale. ¿Quién sí es esa alma hambrienta tuya? Alguien como tú ha de saber muchas cosas. Modestia aparte, no lo negaré. ¿Es posible que algún pajarito te haya contado lo que le pasó a Lucas? ¿Sabes? Dale el currículum a mi secretaria y ya te llamaremos. Venga, no me jodas. Hablo en serio. Para entrar aquí así, como si el local fuese tuyo, hay que tenerlos como ruedas de camión. Esa es mi clase de hombre. O debería decir de peregrino. Vale. Puede que tenga un pequeño encargo para un tipo duro como tú. Encárgate de esto y veremos si vale la pena conocerte. ¿Qué necesitas? Nada complicado. Necesito que vayas a ver a un tipo que se ha retrasado con mi pedido. Lleva un par de días sin dar señales de vida. Puede que me esté evitando. Normalmente no me hace esperar. Nadie lo hace. ¿Quién es el tipo? Hubert. Hubie el lerdo, lo llamamos. Me lo he cruzado. Hace honor al mote. Necesito que averigües qué coño le pasa esta vez. Vale. Volveré una vez haya hablado con él. Vive en el edificio más alto cerca de Trinity Court, en frente del bazar, en Horseshoe. No tiene pérdida. Pero llegar hasta ahí es otra historia. ¿Por qué? Hubert no es solo un perista. Hace dinero donde puede. Y ahora mismo se esconde de media ciudad. Es súper paranoico. Vive como una rata en un laberinto para mantenerse a salvo. Tendrás que trepar y encontrar uno de sus pasalizos secretos para llegar. Ok. Puedo arreglármelas. Cuando llegues, dile la contraseña Sayonara, para que sepa que te mando yo. Ok. Nunca creí que los polizones nocturnos existieran de verdad. Pensaba que eran fantasías, sinceramente. He encontrado leche en polvo. En el viejo colegio. Escondida detrás de un armario de metal tirado. ¿De qué se puede? Si no podemos permitir conza. Mira, soy al sitio de cada artista y trabajamos con los mejores maravillas al alcance de la mano. ¡Fantástico! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué gran elección! Ya le habías echado el ojo, ¿no? Vale, una vez que ya he vendido todo esto... ¡Oh! Está desarrollado un compuesto con setas y las hojas de arroquileta. A mí me dicen que te deja tan colgado con los viejos tiempos. Ven, pásate. ¿Quién mató a López? Si me preguntas a mí, de los propios pacificadores, lo mataron. ¿Qué coño? Hay un término para lo que vino después. Una crisis de fe. En mi caso, comenzó mucho antes de la epidemia. Pero cuando la gente empezó a convertirse en monstruos. Cuando una ciudad tras otra fue devorada por la oscuridad y el veneno, empecé a preguntarme, ¿dónde está Dios? ¿Nos está sometiendo a una prueba o nos ha abandonado? Cuando llegó el lunes negro, ya no tuve dudas. No hay Dios.